Hola, la rutina para hoy, una rutina para despertarnos, para despertar los sentidos, para estar lúcidos y energéticos todo el día. Manitos a las orejas y hacemos masajes circulares alrededor de las orejas, en los lóbulos, circular, circular, rico, y van subiendo, y van subiendo, y van subiendo. Así, por 20 segundos, un día feliz y lleno de energía. Beso.